Hola y bienvenidas a este canal, ya sabes, si no te has suscrito, pues ¿qué esperas? Muy bien, el día de hoy les voy a presentar mi nuevo estudio, aunque es chiquito, pues lo estoy acomodando, lo estoy arreglando poco a poco, no tengo muchas cosas, pero tengo las necesarias. Bueno, en esta ocasión les voy a presentar mi pequeño estudio, sé que es un cuarto muy chiquito, pero aquí es donde trabajo. Lo que les voy a presentar ahorita son mi equipo, mis herramientas y todo lo que yo necesito, pues más que nada para empezar, que sería lo más básico. Y pues, si ya ustedes se quieren adentrar al mundo del vinil, textil, de los bordados, entonces son ya otras cosas. Les voy a empezar enseñando mis máquinas. Yo, por ejemplo, aquí ya tengo la bordadora, ustedes ya la conocen, ya la han visto cómo trabaja, cómo hace los bordados y cómo más o menos saber utilizarla. Aquí tengo lo que es la Cricut, que es una herramienta para corte. Yo la utilizo más que nada ahorita para pegar mis viniles en bolsas y cubrebocas, que las tengo de venta en Etsy, por si se quieren dar una vuelta y si quieren un descuento al mencionar este video, les haré un 10% de descuento en sus compras. Bueno, tengo mi máquina que es para cortar. Es una cortadora de papel vinil de todos los materiales. Y esta me sirve para, pues, mis trabajos y pronto estoy investigando cómo yo mandarle sus patrones y que ustedes lo puedan mandar directamente a su Cricut y poder sacarlas en cartón para que tengan su plantilla. De este lado, pues, ya conocen la plancha. Muchos ya conocen la plancha. Es la Heat Press, que aquí es donde plancha los viniles directamente a las telas o las bolsas o lo que tenga que hacer. Le pongo sus viniles o papel transfer, también se puede hacer. Y también puede servir como plancha. Miren, de este lado tengo la máquina de coser. Esta la acabo de comprar porque, pues, no me la puedo traer, no me puede traer las mías porque, pues, me vine hasta Tijuana y yo viví en Colima. Entonces, me compré esta, no me salió muy cara. De hecho, la compré en Mercado Libre. Me salió como en 7,500, 8,500 ya con el envío y me ha salido muy buena. Tengo acá mi maniquí, también tengo mis, me traje mis plantillas, las más básicas, que son pantalón, falda y blusa, porque las transformaciones, pues, ya las puedo hacer. Entonces, me traje lo básico. De este lado, tengo mi plancha. Esta sí me la traje. Me traje mi plancha con su tanque de agua. Y lo más importante, me traje mis diplomas. Lo que no me traje son mis botones de YouTube, esos no me los traje. Miren, ahí tengo mi diploma. Y acá, detrás de mí, tengo, pues, mi certificado. Para las que ya tomaron su curso conmigo de corte y confección, que ya recibieron su, bueno, no su diploma. Les di una constancia del curso que duró tres meses. Y pronto voy a hacer otro curso, pero este va a ser ya de patronaje industrial. Ya con las plantillas, para que ustedes puedan sacar diferentes transformaciones de nuestras plantillas básicas. También aquí les presento esta mesa. Esta mesa me la hizo mi hermano. Me la hizo de muy buena calidad. Si yo quiero, hasta me puedo subir. Y me aguanta muy bien. Entonces, hay veces que se requieren prendas que uno se tiene que subir a la mesa. Y uno necesita una mesa fuerte. Por ejemplo, yo si me recargo esta, pues, muy difícilmente se mueve. Miren, está muy bien hecha. Se las voy a enseñar. Y por aquí les voy a dejar el teléfono de la persona que me lo hizo. Me lo hizo muy bien. Miren, tiene sus, puede ser su base, pero está muy bien hecha. Está bien reforzada. Me la hizo de una manera en que se puedan quitar estas piezas para poder sacarlas. No es una pieza completa. Entonces, se arma y se desarma. Y la mesa está muy bien. También me le puso estas piezas que están aquí, que son para nivelar. O si la pieza me queda, se me mueve de algún lado, pues, poder desatornillar y ponerla a la medida. Que no se me mueva para nada. Entonces, aquí es mi espacio de magia. Aquí es donde hago todas las creaciones. Aquí tengo mis cajones. Tengo algunas cositas. Acá tengo otras. Tengo botones. Tengo hilos. Tengo mis alfileres. Etcétera. Acá en esta otra, tengo todos mis plumones. Algunas medicinas. Y muchas cosas. Acá también tengo lo que son los hilos para bordar. Mis bastidores. Todo lo que se necesita. Acá también tengo algunas cositas. Que necesito para trabajar. Aquí tengo algunas telas. Tengo resorte. En esta otra tengo, pues, todos los materiales que necesito. Por ejemplo, tengo el tapete de corte. Tengo los viniles. Miren, estos son los rayos de vinil que yo compré. Que me salieron en $600 pesos cada uno más el envío. No mentiras, el envío me salió gratis. Tengo mis reglas y algunas herramientas. Y pues aquí es donde les muestro el área donde vamos a trabajar. Aquí esta es la mesa. Les voy a dejar el contacto de la persona que me lo hizo. Me la hizo muy bien. Me la hizo a un precio que yo considero que está en su precio. Está muy bien la mesa. Muy resistente. Mis máquinas. Mis reglas. Algunas reglas colgadas. Mi diploma. El papel que certifica que, en efecto, yo estudié diseño y que puedo dar clases y, pues, en efecto, dar constancias de lo que yo he enseñado. Bueno, entonces, pues, aquí vamos a estar trabajando. Yo espero que ustedes me acompañen, que lo disfruten y que, pues, me sigan en mis redes sociales, aquí en YouTube. Y, pues, nos vamos a ir a los proyectos. Y yo espero que sean muchos y que me sigan, ¿ok? Vamos a empezar a trabajar lo que es el trazo plano, que ya es con las plantillas. Yo tengo plantillas para joven, para adulta. Y con eso nos vamos a ir. Bueno, por mi parte es todo. Yo espero que este tutorial les haya servido, gustado. Y si tienen sugerencias, porque todavía nos falta, pues, acomodarle un poquito más para que este cuarto se mire más bonito, pues, déjenmelo en los comentarios. No olviden suscribirse, acompañarme y sigan viendo los videos apoyándonos. Si pueden ir a la tienda Etsy y algo les gusta, pues, nos puedan apoyar. Y al mencionar uno de estos videos, nosotros les daremos un 10% de descuento. Nos vemos en la próxima.